La verdad que es una maratón, la tercera edición, que vino complicada por las condiciones climáticas y este fenómeno que nos vino azotando el último tiempo y que no nos permitía realizarlo en la fecha que queríamos. Pero bueno, era la fecha que le podíamos encontrar para llevarla a cabo y como decimos siempre, tratar de reforzarla año a año para que ya sea una de las actividades dentro del cronograma que tenemos tanto en lo cultural, en lo deportivo, de la municipalidad. Como todos los eventos que hacemos en municipalidad, bueno, este viene a ser una de las actividades en el marco del aniversario del fallecimiento de Bocha, es el tercer año. Obviamente está más encargado que yo, Marcelo Andrada, que está en deportes conjuntamente con el Rotary. Este año a esta maratón agregamos el Rural Bike, yo creo que son eventos deportivos que es necesario que agreguemos a las actividades que tienen las parejas. Así que bueno, muy contentos y seguros. En cada edición uno trata de evaluar lo que tiene que corregir, lo que está bueno seguir sosteniendo. Así que bueno, muy contentos porque a pesar del día, como dice Horacio, de que se junte con otros eventos deportivos que las parejas tienen como importantes, como puede ser el fútbol y demás, el Día del Trabajador mismo, estamos contentos de la convocatoria y de tanta gente en la plaza acompañando. Esto comenzó hace tres años atrás, tenemos que destacar que tiene un auspicio total del municipio, parte de la organización y esto en forma conjunta también colaboran hoy Rotary de las parejas, los chicos que hacen la Chichefex y la Mutual, la Asociación Metropolitana y todo lo recaudado iba a ser a beneficio del comedor comunitario de San Antonio que sabemos que al principio de año no pasó por buenos momentos y que la comunidad toda tomó conciencia y que está realizando eventos para fortalecer un poco sus finanzas. Así que en lo deportivo sí, tratar de mejorarlo año a año, todo lo que se le pueda dar para que esto mejore y crezca. Tenemos la posibilidad de tener una maratona en la ciudad de las parejas, este año se le agregó un rural by, así que ya tendremos que ponernos a pensar tranquilos y de a poquito para el año que viene cómo lo mejoramos.